Book Two Once Once Los meses Los meses Enero Enero Febrero Febrero Marzo Marzo Abril Abril Mayo Mayo Junio Junio Esos son Seis meses Esos son seis meses Enero Febrero Marzo Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Abril Mayo Junio Julio Julio Agosto Agosto Septiembre 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 Octubre 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 Noviembre 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 Diciembre 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 Esos también son seis meses Eso también son seis meses Julio Agosto Agosto Septiembre Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Y Diciembre Octubre Noviembre Y Diciembre Noviembre 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 Noviembre